Hola, soy Melina Ciotarot, te doy la bienvenida a este hermoso interactivo de amor donde volvemos con una lectura que se llama radiografía de la relación en la que vamos a comparar las energías de tu persona específica y las tuyas en este momento, las energías combinadas y después vamos a pedir consejos para vos para ver cómo ven las cartas, la relación entre ustedes. Entonces, estas son las opciones que tenemos el día de hoy, opción número 1, opción número 2, opción número 3 y opción número 4, te las voy a mostrar un poquito más de cerca para que las elijas mejor, opción número 1, opción número 2, opción número 2, opción número 3, opción número 3, opción número 4, Si necesitas un poquito más de tiempo Podés hacerle pausa Al video en el código En la cajita de descripción Te voy a dejar los códigos de tiempo Para que vayas a la opción que elegiste Nosotros arrancamos ahora con nuestra opción número 1 Muchas, muchas gracias Opción número 1 Elegiste esta carta preciosa Que dice éxito Si durante la lectura Encontramos algo que nos haga acordar Al significado de la carta Vamos a profundizar Mientras tanto la dejamos de referencia Y arrancamos con la lectura Ahí está Acomodar un poquito la cámara Como te decía, si durante la lectura Encontramos algo que Me haga acordar O que vea significado similar Vamos a profundizar en la carta Mientras tanto la dejamos acá como referencia Y arrancamos con nuestra lectura El día de hoy Que como te decía hoy Le llamamos radiografía de la relación Porque estamos viendo Las cosas en su profundidad Primero vamos a ver Cómo ven las cartas Las energías de tu persona específica Hacia vos en este momento Vamos a pedir Cinco cartas Te voy a pedir que te concentres Este tarot Es el tarot De los sueños místicos Lo digo para los que les gustan Los nombres de las cartas A los que les gusta Saber cómo son En este mazo Hice el unboxing En el canal Aprovecho para agradecer A todos los que estuvieron Participando en las Dinámicas Que hacemos en Instagram Los que estuvieron participando También Apoyando mediante Cafecitos Mercado Pago Paypal Hace mucho que no me mandan cafecitos Pero también De verdad sirve un montón Porque Todo lo que voy reuniendo En el canal Lo uso para mazos nuevos Así que de verdad Me sirve un montón Vamos a pedir Cinco cartas Te voy a pedir Otra vez que te concentres En la forma Dominante En la que aparece Esta persona En tu mente Cada vez que la recordás Y vamos a pedir Cinco cartas Si alguna sale invertida La aclaramos después Siempre Derechas invertidas Para mí Que soy quien lee Y está bueno Que tengas en cuenta Que las cartas invertidas No son negativas Vamos a pedir Cinco Y arrancamos Si necesitas Un poquito más de tiempo Puedes hacer pausa El video Yo voy a empezar Acá están No voy a tomar El fondo del mazo Para aclarar Porque quedé invertida Bueno bien Tenemos que aclarar Una Estas Porque prometí Que las invertidas Las iba a aclarar Y en este caso El único arcano mayor Que quedó cerrando La lectura Otra Guau Ay que lindo Les quedó El hermosísimo Cuatro de bastos En el fondo del mazo Y que nos habla Esta carta Las energías De esta persona Ahora son Bastante densas En el sentido De que es alguien Que tiene que sacarse Un montón de cosas Encima es alguien Que se pone al hombro Un montón de cuestiones Que no siempre Tienen que ver Con él O con ella Con esta persona Es alguien que siente Que tiene muchas cargas Muchas cosas Que decirte Que siente que Tal vez no te valoró Como debería Y Que está Completamente Obsesionado Con vos Que no puede dejar De pensarte Es alguien Que Tiene miedo De acercarse Porque sabe Que no No pudo Darte Todo lo que Debería No hizo por vos Lo que debería Haber hecho Pero te ve Como alguien Completamente Esta persona Está completamente Obsesionada Con vos Sueña Con vos Quiere tener Una relación Formal Quiere tener Una relación Oficial Quiere Que vos Sepas Que nada De lo que pasó Entre ustedes Tenía que ver De lo negativo Que pasó Entre ustedes Tenía que ver Con vos Sino con cuestiones Personales Que no sabía Cómo Tratar En su momento Y que no Quiere que sepan Que no tiene Nada que ver Con vos No era personal Con vos Lo que pasó Eran cuestiones De esta persona Que necesitaba Tranquilizarse Calmar Las cosas He estado Viviendo Una vida Que era Muy complicada Muy difícil De llevar Pero La pasión Por vos Siempre fue Completamente No No me Cabe Duda De acá Que esta es Una persona Que te Te valora Mucho Te aprecia Mucho Te respeta Mucho Y Siempre creyó Que ustedes Podrían tener Un vínculo No solamente Amoroso Si se quiere O de pareja Sino que le hubiese Encantado Poder trabajar Con vos Si esta fue Una relación De trabajo Le encantaba Es a alguien Que le gusta Verte brillar Le encanta Verte como sos Siente que vos Tenés mucha pasión Ama como sos Pero tiene mucho Miedo de avanzar Porque tiene dudas Internas Tiene Es una persona Que es como Que se pone al hombro Un montón de cosas Y sentía que Si avanzaba Hacia vos En ese momento Por ahí te Ibas a tener Que hacerte cargo De un montón De cosas Sin embargo Hay un montón De cosas Acá Que se van A revelar Tené en cuenta Hay un montón De cosas Que esta persona No te dijo Que están Trabajando A tu favor Que en cualquier Momento Te lo van a decir Porque es alguien Que no pudo Dejar de pensar Más que siempre Te piensa Y quiere acercarse Por más que Puede que le cueste Te considera Su pareja ideal Entonces lo va a hacer Tiene que sacarse De encima Un montón de cosas Pueden tener que ver Con relaciones laborales Pueden tener que ver Con trabajo También puede tener que ver Con cuestiones económicas O con Un entorno pesado Esas son Todas las opciones Que es bastante amplio Igualmente son Lecturas generales Siempre en las En las consultas privadas Sale más específico Pero yo lo digo Lo más específico Que puedo Según lo que me van diciendo En las cartas Que es alguien Que si Te aprecia Te quiere Te desea Y te admira Lo que más sale En estas cartas Siente una admiración Profunda A como sos A como te moves A como Siente que vos Te desenvolves En la vida Con mucha fuerza Y con mucho entusiasmo Y que El ímpetu Y admira Y a veces envidia Un poco también El ímpetu que vos tenés Para seguir adelante Para hacer lo que a vos te gusta Aunque tal vez vos sientas Que no Tal vez vos no No sientas que están así Pero Esta persona Es como que te Sobredimensiona Tu ímpetu Y si a veces siente Que como que no puede Alcanzarte Pues siente que vos tenés Como demasiada fuerza Demasiada vitalidad Que es algo que a esta persona Le cuesta un poquito Y también es alguien Que tiende a sobrepensar Las cosas Sin embargo Estas cartas Quieren que sepas Que es alguien Que va a avanzar Porque Siente admiración Siente ganas Y Tiene muchas ganas De acercarse Vamos a ver Como te ven a vos Las cartas Con respecto a esta persona Vamos a usar Este mazo Que se llama Vox Arcanatarot Que también Me lo compré Gracias a ustedes En su momento No quise hacer El unboxing Pero me di cuenta Que hay algunas cartas Que Youtube no me iba a dejar Mostrar Pero aprovecho También para agradecer Me encanta siempre Todo lo que aportan Lo uso para tener Mazos distintos Y le dan Otra impronta A las lecturas Siempre Tienen para que Las lecturas Sean más amenas También Más específicas Y Le dan matices Vamos a ver Que nos dicen A ver como te ven A vos Con respecto a esta persona Y después Vamos a ver Las energías Comparadas Conectadas Pero en definitiva De parte de esta persona Las ganas Están El ímpetu Está Y la admiración Hacia vos También está Por más que Puede ser Que hayan habido Algunos momentos En los que No te lo dejó saber Vamos a ver Cómo te ven a vos Las cartas Con respecto A esta persona En este momento Puedes hacer Pausa El video Ayuda mucho Siempre Estar Bien concentrado Para recibir Mucho mejor La lectura Créeme Que es así Vamos a pedir Cinco Acá Estas Las de ella Que querían salir Estas también Acá Bueno Quisieron salir dos Otra vez No voy a tomar El fondo Del mazo Para aclarar Porque quedó Invertido Uy Yo mezclé Un montón Vos me viste Que mezclé Un montón Y me salen En todas Todas las cartas Invertidas Como diciendo Que para vos Esto es algo O que fue Del pasado O que no te gustó O tal vez No me creíste Lo que te decía Antes Con respecto A cómo te ve Pero para vos Es como que Esto ya está Ya fue Estás como Muy Sí Puede ser Que esta persona En algún momento Te haya bloqueado O que no haya sido Lo que vos pretendías Y entonces Como que La energía se cortó Que ya no sabes Si vale la pena O no Puede ser Incluso Si no Entendieras Por qué Seguís mirando Lecturas De esta persona Y es como Que necesitas Paz Muchos Ven mis lecturas Y vos me dicen No Yo no quiero Saber más nada Pero igual las miro Igualmente Hay que tener en cuenta Que A mí me parece Difícil Que si nada En tu interior Te llama Esta persona Me parece difícil Que quieras Ver lecturas De esa persona Pero eso Ya es opinión Mía Vamos a ver Qué nos dicen Las cartas A ver Por qué Tenemos esto Otra vez Invertida El mazo No está Oh Otra vez Invertida Y eso Es que no está Ahí está Al derecho El mazo No está Para nada De hecho No tiene Cantidad De cartas No es que está Todo invertido A ver Bien Bueno Menos mal que aclaré Vos estás Harta Según estas cartas Del tiempo divino De que las cosas No se den En tiempo y forma Que no se den Cuando vos querés Pero Otra vez Confía Confían Que un nuevo inicio Es posible Confían Que el lazo No está Roto Para nada Lo que está Según estas cartas Acá Comparando El uno Y otro Todo Lo que no Iba Iba a decir El rechazo Pero no El retraso De esta relación Tiene que ver Con que Hay cosas Que a vos No te cerraron Todavía Las cartas Dicen que es momento De poner fin A todas tus dudas Para poder Acercarte A esta relación Con La La energía Que se merece Es como que vos Ya Iba a decir La frase Curada de espanto Pero es como que vos Ya no No querés Nada Que sea Juzgar No querés Nada Que sea Retraso No querés Que nada Nada Que sea Dudas No querés Nada Que sea Bueno Venimos más adelante Vos no querés Postergaciones Como que a vos Te gustaría Que las cosas Se den Y fluyan O No se de nada No te gusta Estar en el limbo Y esta persona Es como que Hace cosas Que a vos Siempre te dejan En el limbo Y a vos Te molesta Porque vos Sentís En tu corazón Que esta relación Puede ser única Puede ser magnética Puede ser todo Lo que esta persona Siente Pero se retrasa Tanto en tomar Decisiones Que vos Sentís que no O muchas veces También te lo tomaste Personal Y acá me dicen Que no Que es un mambo De esta persona No tuyo Entonces no No te vistas Con los mamos De otras personas Eso me están diciendo Estas cartas Vos Mereces una felicidad Esta persona Te la puede dar Pero tenés que Estar más receptiva Porque Según estas cartas Es como que ya Ya sufriste mucho Veo muchas heridas De abandono En esta lectura Como que muchas veces Esta persona Te dejó colgando Con un montón de cosas Que deberían haber hecho Se deberían haber puesto De acuerdo Y Te lastimo Entonces Te cuesta Volver a confiar En esta persona Pero Tenés que confiar Según estas cartas En que hay un montón De cosas Que no estás viendo Y que se te van a revelar Pero para eso Tenés que estar abierta Y tenés que estar dispuesta El universo Nunca te va a dar Nada que vos No puedas afrontar Y eso está bueno Que lo sepas también Y en algún momento Se va a dar Este encuentro Con esta persona Que va a ser Cuando vos Estés dispuesta Y si vos Pensás Muchas veces Que decís Bueno Pero yo quiero Pero no se da Entonces tenés que pensar Según estas cartas ¿Qué es eso Adentro tuyo? ¿Qué hace que no sea posible? Porque acá Hay muchos Pensamientos Y sentimientos Subconscientes Que te hacen creer Que esta relación Es imposible Cuando la energía Cuando la energía De esta persona Está completamente Dispuesta A dar Otra oportunidad Entonces Hay algo acá Que es subconsciente tuyo Que hace Que eso no sea posible Porque es como Si tuvieras toda Una energía enorme Que te está Protegiendo De No volver a sufrir Y Y esas ganas De no sufrir Es como que De alguna manera Hacen que esta persona Energéticamente Te No puede acercarse Sin embargo Si vos querés Trabajar en La receptividad Y en todo lo que Te pueda ayudar A recibir el amor De esta persona Exactamente como Eso Hacer que sea Más fácil Eso nos están diciendo Las cartas Con respecto a tus energías Vamos a ver Las energías En conjunto A ver que nos dicen Este más es el tarot De la fuente De Fountain Tarot Que también me lo compré Muchas gracias Aprovecho para agradecerles A todos los que exportaron De verdad Me sirve muchísimo Muchísimo Me olvidé decirte Cuando empecé Las cartas Que Si querés ver el video Antes que los demás Te podés Unir Al canal Todos los que Cuando ponés Unirte Vas a ver Un montón de videos Que son exclusivos Para miembros Y vas a ver Todos mis videos Antes Que Es una linda forma También de agradecerles A los que aportan Son 40 40 pesos Argentinos Que La verdad Es que es muy poquito Y ayuda mucho Así que Me parece lindo Para Todos los que aportan Poder ver el video Antes Además Como Aceptamos Sugerencias De videos Siempre Pero los que Las que Las ven Antes Tienen la chance De que Haga sus videos Más rápido Igual Siempre Trato De hacer Todas Las sugerencias Vamos Vamos a ver Ahora Perdón que hablé Pero quería mezclar Mucho 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 Las cartas Para que quede Bien Repreto De tu energía Y de la De esta persona El más En definitiva Yo de la comparación Me estoy diciendo Que no tengas miedo Viste Que te tocaba La carta del éxito Es una persona Que siente que vos Sos el éxito Y que juntas Pueden tener Un montón De De triunfos Pero Yo siento Que Hugo hizo Cosas que no estuvieron Bien De las que Ahora se arrepiente Y vamos a ver Las energías En conjunto A ver Cómo las ven Acordate que Cuando hablamos De lecturas Que tienen Tintes Productivos Porque estamos Viendo lo que Podría llegar A pasar El tarot Lo dice Pero no Conten eso Quiere decir Que cuando vos Cambias Las cosas También van a cambiar Si me estás Preguntando Por tiempos Veo Muchas cartas Que tienen Ciclos lunares Así que puede ser Que La situación De un giro De 180 grados De acá A 28 29 Días Está bueno Que lo sepas Vamos a ver Cómo las ven Las cartas A ustedes dos Quiero correr Esto Así puedo Trabajar mejor Voy a dejarlo Por allá Y vamos a pedir Cinco cartas Escuché la frase Yo puedo sentir Perfección En el futuro Entre nosotros Así que Tienenlo en cuenta Oh ya Esta no la voy a tomar Porque quedó invertida A pesar de todas Las dudas Que hayan tenido Vos sabés Que son una pareja Que están destinadas A vivir Cosas hermosas Si le permiten Porque tenemos El rey Y la reina De copas Ahí está Y tenemos Un emperador Bueno La falta de avance La falta La falta de avance Que es lo que genera La falta de avance La indecisión Que en este caso Según estas cartas Por lo menos Parecen estar de tu lado En el sentido De que No tenés ganas De volver a sufrir Esta es una persona Que sabe Que no se portó bien Que siente que No luchó por vos Como debería Pero está dispuesto A hacerlo Y tenés que tenerlo En cuenta Me dicen las cartas Es una persona Que Mira Me quedaron otra vez Rey y reina De copas Y tengo un emperador Esta persona sabe Que tiene que Digamos Ascender a su energía De emperador Porque quiere Tener una relación Formal con vos Y también Es alguien Que te valora Otra vez Lo mucho Que esta persona Valora Otra independencia Muchas veces Siente que no puede Es alguien Que siente Como que el tema Del dinero Si no No tiene Es como que Tiene una crianza Que fue muy de Yo soy El proveedor Y se siente Muy inseguro Cuando la otra persona Tiene más dinero Que uno Y también Es alguien Que se tiene Que alejar De ciertas cosas Yo siento acá Que hay mucho Yo Mucha Necesidad De abandonar Ciertos hábitos O Ciertos grupos De personas Porque Esta persona Cree que tiene Que pliarse Con todo el mundo Para estar con vos Es como si creyera Que vos Sos entre comillas Demasiado pura O demasiado buena Para el grupo de gente Con la que se rodea Como que siente Que no te van a entender Mucho Sin embargo Quieres el triunfo Con vos Y las cartas Están dadas Como para que Todo eso Se dé En el momento Que vos recibas El amor De esta persona Sin pelos Y sin juzgamientos Eso se va a dar Esto me están diciendo Las cartas Que salieron Yo lo digo Como sale No me gusta mentir Si me ves Hace bastante Sabes Que es así Pero Yo digo Las dos cosas Las luces Y la sombra Porque si no Me parece que Si no digo Lo que me dicen Las cartas Ya no me van a hablar Más Pero bueno Vamos a ver ahora Que te aconsejan Hacer a vos Con respecto A esta persona Más allá De lo que ya Me vienen diciendo Siempre ten en cuenta Que es alguien Que a pesar De lo que muestra Y si Tiene ganas Y en algún momento Va a hacer Ese avance Vamos a ver Que te aconsejan Hacer a vos Mientras tanto Acordate Como te decía De las lecturas Predictivas Son Una guía De Son una guía De lo que puede pasar Si nada cambia Pero Vos podés Cambiar la lectura Siempre De hecho Una predicción Por más Certera que sea Puede quedar O soleta En el momento Que se hace Porque la persona Dice No Esto no quiero Yo lo cambio Y con la fuerza De la Con la fuerza De la mente Enseguida Puede hacer Que las cosas Sean más Al favor de uno Está bueno Está bueno Que lo sepas Me parece Por más Que a mí Muchos me dicen No Pero ¿Cómo vas A decir eso? No quiero creer En tus predicciones No sé qué No me importa Yo digo Como es Como te decía A mí me parece Que si yo miento Después Si no digo Lo que aparece Las cartas No me van a decir Tampoco estoy acá Para inventar Para darte Falsas Esperanzas O para Decir que todo Es un desastre Yo estoy acá Para decir lo que veo Y está bueno Que lo sepas Vamos a ver Qué te reaconsejan Estar las cartas Con respecto A esta persona Vamos a pedir Cinco también A ver A ver A ver Una más No voy a tomar El fondo del mazo Porque quedó Invertido Fuerte No te vayas Si llegaste hasta acá No te vayas Porque hay cosas Que decir Que no No todas son malas Pero bueno Vamos a aclarar Es muy fuerte Que estas dos Son las únicas Al derecho Tenemos dos veces El número tres Puede ser que vos Tengas mucha miedo De terceras personas Si me dicen Que no es el caso Si estás pensando En terceras personas En cuanto a pareja No Si está con otra persona No es El amor El amor Pensá siempre Por más que veas A esta persona Subiendo fotos Que lo pongo como ejemplo No digo que sea el caso Pero pensá que es O tu ex Pensá No bueno Pero qué hace con Pensá que es con su ex No Lo estoy diciendo acá Como No es lo que estoy viendo Pero son cartas Muy muy fuertes Tenemos dos cartas Tenemos cartas Que hablan de traición Como que vos sentís Que esta persona Te traicionó Entonces son muy 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 fuertes Estas cartas Uff 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 Bueno Yo siento que esta persona Vos te sentiste Re contra Traicionada Muy 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 traicionada Por esta persona Las cartas que te dicen Salí de esa energía Si la querés manifestar De vuelta en tu vida El dolor va a pasar Todo lo peor Ya pasó De verdad Acá Sentí una angustia Porque Son muy fuertes Las cartas Que salieron Pero Toda esta energía oscura Vos pensá Que esto va a pasar Como dice Francia Scovelshin La Por más oscura Que sea La noche El alba Nunca falla Siempre dicen Los Los Ingleses Que la hora más oscura Es justo antes Del amanecer Y este es el caso De esta persona Puede ser que te haya traicionado De una forma Imperdonable Para vos Pero Si vos La querés manifestar En tu vida El asunto Es que cuando lo hagas No te olvides De todo lo que pasó Para que no se repita No en el sentido De Seguir siempre Revolviendo lo mismo Sino en el sentido De que no te quedes No te quedes con nada A la hora De El reencuentro Es hora De empezar A A ver Todo lo que pasó A tu favor Porque hizo que esta persona Sienta Más las ganas De recomponer Y le ponga Y le ponga más esfuerzo A la relación La persona Que traicionó Que hizo mal En este caso Tiene muchas ganas Quiere que sepas Que todos los Cambios Que hizo Fueron Para volver Con más fuerza A tu vida De una forma Mejor No te quedes Con ese dolor Y si Todavía te sentís así No Me dicen estas cartas No lo No lo escondas Abajo de la alfombra Puede ser que no le tengas Que decir Tampoco muchas cosas A esta persona Pero no lo escondas Abajo de la alfombra Transformalo Transitalo Busca la manera De no quedarte Con eso Porque te va a lastimar Te lo digo De verdad Me sentí como un Pinchazo acá Cuando vi estas cartas Pues son muy duras A ver O sea Tenemos El caballero De espadas Que es uno De los más violentos Tenemos la muerte Aclarada por el diablo Este 10 Que ya lo ves Con todas las espadas Acá Y 3 Muy muy duro Entonces el consejo Que te dan Estas cartas Cuál es Si vos querés Una victoria Tenés que abrir Tu corazón Dejar que sane Y pensar que Vos mereces amor Y vos mereces El amor De tu persona específica Y de cualquier persona Del mundo Y que vos sos digna O digno De ser amado Y que todo lo que pasó Se va a resolver A tu favor Porque Es una persona Que cuando vuelva Va a tener Todas las ganas De que las cosas Sean mejor Vamos a ver Que te aconsejan Las cartas Vamos a Usar este mazo Que se llama El tarot De los creadores sagrados Que recién se me cayó La cajita Ahora Cuando corte Voy a La voy a juntar Vamos a pedir Tres cartas Una Para ver las energías De tu persona Otra para ver las tuyas Y otra en el medio Acá está Y esta en el medio Changemaker Dice esto O sea que es hora De aceptar el cambio Si vos querés cambiar Tenés que cambiar Primero Y cuando cambies Va a cambiar todo El universo cambia Desde vos Vamos a ver Cómo te ven Ay Vos sos la musa Esta persona Esta persona Te admira Te aprecia Te siente como alguien Es como que Todo lo que tiene que ver Con vos Esta persona Le genera nutrición Le genera Energía positiva Le dan ganas De vivir Tiene muchas ganas De De acercarse Y decirte Todo lo que sientes Alguien que te ve Con mucho amor Y Aunque no te lo haya dicho Valora mucho Todo lo que vos le dijiste Y lo siente Y lo piense Y por ahí Muchas cosas Que vos le dijiste Que a esta persona No le gustaron tanto Lo tomó Como Ahora lo piense Y le duele también Porque Sabe que vos No actuaste Con maldad Vamos a ver A vos Bueno Bueno Esta persona Sabe También Vamos a ver Qué más te dicen Te decía Sabe que vos eras De De jodir A la buena Digamos De jodir Dice De jodca En como La buena madera El buen palo La buena clase El buen tipo O sea Dejó ir A la persona Que le iba a hacer feliz Lo sabe Y va a hacer Todo lo posible Para Acercarse Al man Fuego Soul on fire Esta persona Siente que vos la iluminas Te llena de pasión Y le encanta No solo No solo físicamente Sino que Como te decía hoy Me confirma lo que te decía Hoy Te valora Te respeta Te admira A pesar de Cómo fueron las cosas Entre ustedes Entonces no lo dudes Porque es así Estas cartas Te lo están confirmando Y me dijeron Muchas veces Acá es como que Pasó tanto Que Tenés que dejar Que sea agua Abajo del puente Y Acercarte a esta relación Sabiendo que Todo lo que pasó Dice que tu persona Te valore más Y pongan blanco Sobre negro Todas las relaciones Anteriores Con vos Y vos brillás No hay punto De comparación Me repiten O me piden Que te vuelva a decir Que muchas veces Tuvo miedo esta persona Porque sentía que vos Como que no Entre comillas No encajabas Con la gente Que conoció hasta ahora Porque yo siento Que no se rodeaba De tan buena gente Pero A vos Te adora Te aprecia Y te admira Y está bueno que lo sepas Vamos a pedir Tres angelitos del amor Como para cerrar La lectura del día de hoy Que salió bastante dura Porque Es como si hubiera salido Muy Muy difícil Alinear Porque Muy distintas Las energías Pero ten en cuenta Que es alguien Que te aprecia Te valora Te respeta Y tiene muchas ganas De acercarse Por lo menos Es lo que me dicen Las cartas hoy Vamos a ver Vamos a pedir Tres angelitos Del amor Como para ir Cerrando Con un consejo Si Liberate Dejar todo El miedo Que tenés A que esta persona No sea quien es Con vos O que esta persona Vuelva a ser como era Es tiempo de Tomar de vuelta El control De tu vida Vos sos el unicornio Vos sos especial Vos sos magnética Única Inreemplazable En la vida De esta persona Nadie es como vos Esta persona Como te decía Te comparo un montón De veces Y no Nadie es como vos Sos magnética Única Inreemplazable Vos tenés Vos tenés una intuición Que te guía Hacia Todo el potencial De lo que esta persona Puede ser Y confían Que esa vez Que Sentiste Que podía ser tu pareja Esta persona Lo sintió también Cada vez que veas Algo que no te gusta Tomalo Como una bandera roja Siempre que pienses Mal esta persona Si no Yo estoy pensando mal Esta persona me quiere Y me ama Adora No quiere decir Que vos tengas que ir A esta persona Y decirle nada Quiere decir que Vos en tu mente Pienses todo el tiempo Para que Hasta que te convenzas De que no es necesario Que estés con Las banderas tan arriba Que no es necesario Que estés tan Siempre tan Tan A la defensiva Porque cuando Te pones tan a la defensiva Es imposible Que esta persona Llegue En el sentido De que se genera Como una barrera Que hace que esta persona No quiera acercarse Porque tenga Miedo De cómo lo vas a atrasar O qué le vas a decir Y Así va a ser difícil Tener otro vínculo Es momento De sanar Problemas familiares Tu vida amorosa Se beneficia Cuando perdonas A tus padres Esta persona Está sanando Asuntos familiares Que La mantuvieron Alejada de vos Los está sanando Está viendo La manera De que vos No tengas Que cargar Con todos Esos problemas Que tuvo Puede ser Que haya tenido Una infancia horrible Puede ser Que nunca nadie Le haya enseñado Cómo era el amor Y cuando El amor De la manera Que a vos Te gusta vivirlo Y que cuando te conoces Se dio cuenta Que podías De otra manera En algunos casos Por las cartas Que tenemos O sea Tenemos muchas cartas Que hablan de violencia Como que pudo haber tenido Una infancia Muy violenta Y eso hizo que sea muy difícil Tener un amor Muy lindo Y también en muchos casos Porque a tu persona La ven Con violencia Como Que pudo haber habido Cuestiones de violencia Y a vos te vieron Como si pudieras Haber tenido Heridas de abandono O que te dejaron Muchas parejas O que por ahí Alguien de tu familia Murió O cuando vos Eras muy joven Y eso te generó Una herida Que es muy difícil De subsanar Y que Las cartas Quieren que sepas Que vos lo estás sanando Ahora Y cuanto antes Lo trabajes Lo transites Lo dijeras Más fácil Va a ser que esta persona Llegue pronto A tu vida Y lo va a hacer Porque te adora Te admire Y porque los ángeles Te están protegiendo Y tener en cuenta Que esta persona Va a hacer el esfuerzo Nunca dudes Que esta persona Te desea Porque esta persona Va a hacer el esfuerzo El asunto es que Si en ese momento Vos no estás dispuesta A perdonarle Va a ser difícil Que Va a ser difícil Que la relación Procese Esto me están diciendo Las cartas Hasta acá salió Bastante así Caótico Pero te lo dije Exactamente como lo vi Espero que te haya servido Si fue así Dejale like Al comentario Suscríbete al canal Me podés dejar Un corazoncito En los comentarios O un super gracias Que también sirve un montón Hace un montón Que no me dejan Y sirve mucho Que más Acordate que Si querés Una lectura Especial O particular Siempre me la podés pedir En los comentarios Y yo voy a estar tomando Sugerencias Nosotros nos vamos a estar viendo En el próximo interactivo Muchas muchas gracias Chau chau Bienvenida a opción Número 2 Selejís esta carta Preciosa Que dice Lirio Amor espiritual La dejo Un ratito En pantalla Para que la aprecien Mejor Y ahora Y ahora La vamos a dejar Acá de referencia Y arrancamos Con nuestra lectura Del día de hoy Vamos a concentrarnos Primero En tu persona Específica Te voy a pedir Que pienses En el nombre O en la forma Dominante Que apareces Cada vez Que pensás En esta persona Para ver Cómo está Respecto a vos Qué es lo que aparece Las energías dominantes Vamos a pedir Cinco cartas Si alguna sale Invertida La vamos a aclarar Después Acordate que siempre Salen derechazo Invertidas Para mí Que soy quien lee En este caso Pero las cartas Negativas Perdón Quiere decir Las cartas Invertidas No son negativas Lo dije Para muchos No, no leo No, miro Recibí muchos comentarios De no recibo Yo no leo No veo lecturas Con cartas Invertidas Bla, bla, bla Me quedé con eso No sé por qué Puede ser que haya habido Mucha maledicencia En tu vínculo Porque Empecé a acordarte De comentarios Pero bueno Las cartas Invertidas Simplemente hablan De cierta Información Que está bueno tener No quiero decir Que estén malas O buenas Está bueno que lo sepas Vamos a ver Qué nos dicen Con respecto A tu persona Específica Con respecto A vos Ahí está Vamos a mirar Un poquito más Y arrancamos Con la lectura Vamos a concentrarnos Entonces Si necesitas tiempo Puedes hacer pausa Al video Siempre ayuda A recibir mejor La lectura Estar bien concentrado En lo que queremos saber Voy a correr Un poquito Esto para trabajar Mejor Ahora sí Si necesitas Un poquito más de tiempo Puedes hacer pausa Al video Yo voy a empezar Con la selección Vamos a pedir 5 Acá Tengo mucha energía Caótica Vamos a acomodar Mejor Vamos a pedir Las últimas 2 Está Salieron así Estas Este más Se llama Tarota Los sueños místicos No voy a tomar El fondo del mazo Para aclarar Porque quedó Invertido Bueno Bien Y cerramos Con el 2 De copas Que es la carta Del amor De pareja Pero en muchos casos Que esta persona Puede que esté en parejo Que haya estado En pareja Cuando te conoció Tenerlo en cuenta De todos modos Ya te lo voy a decir Quiero aclarar La carta Invertida Primero No Ay Esta carta Me confirma Que son Almas gemelas Esta persona Te considera Almas gemelas Definitivamente Además de que Piensa el mundo De vos Vos sos El mundo De esta persona Por más que no te lo haya dicho Quiere Acercarte Y decírtelo Pero 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 Siempre hay un pero Es alguien Que tiene miedo A acercarse Porque como te decía O hubo Cada un inicio De relaciones En la que no Las planetas No estaban alineadas Por decirlo de alguna manera Las energías No lo estaban El feliz Que tiene Muchas reservas A la hora De expresar Todo lo que siente Porque O se conocieron De manera complicada O Tiene miedo De Decirte Y que vos Lo tomes Como si fuera Demasiado Como que no termina De comprender Esta persona Como puede ser Que haya sentido Tanto por alguien Y Sus sentimientos Por vos Son muy Es como que Esta persona Irrumpen en la vida Esta persona A cada rato Aunque no quiera Pensarlos Y eso le asusta Es alguien Que no está Acostumbrado A tener Este tipo De relaciones Tan profundas Tan fuertes Y eso Es como que Le genera Cierta Cierta reserva Porque tiene Mucho miedo De cómo Vas a reaccionar Sin embargo Tiene muchas ganas De acercarse Como decía Tener Estas dos cartas Juntas Son muy fuertes Hablando Y muy positivas Dicen Las cartas Que Podés esperar De esta persona Una Aproximación Por más lenta Que seas Alguien quiere enviarte Un mensaje Quiere hacerte Siento que tiene ganas De darte algún regalo Hay algo que compró O que vio últimamente Que quise acordar Tanto a vos Que te lo quiere dar Y No pienses nunca Que no estás En la mente De esta persona No pienses nunca Que no estás En el corazón De esta persona Porque siempre Es así Y estas cartas Quieren que lo sepan Son muy Específicas En el sentido De que Piensa El mundo de vos Quiere tener Una relación Bastante Más amorosa De la que tienen Hasta ahora Y en algún momento Te lo va a demostrar Para eso Tiene que Liberarse De ciertas cuestiones De Entender primero Lo que le pasa Para poder Comunicártelo a vos Porque es muy fuerte Y no lo vivió antes Eso es lo que me dicen Las cartas que salieron Con respecto A las energías De tu persona Específica Vamos a ver Que nos dicen Con respecto a las tuyas Este es el tarot De los sueños místicos Este es el tarot De la fuente O de Fontaine Tarot Aprovecho Para agradecer A todos Los que estuvieron Participando En las dinámicas Siempre Los pasos Puso calme Y los compré Todos Gracias a Sus aportes Por más que sean pocos Vamos juntando Para tener masos nuevos Vamos a ver Cómo ven las cartas Tus energías Otra vez Concéntrate A ver Cómo ven Tus energías Con esta persona Por la que estamos Preguntando El día de hoy Vamos a pedir Si necesitas Un poquito De tiempo Puedes hacer pausa El vídeo Yo voy a empezar Con la selección A ver Cómo te ven ¿Verdad? Salieron juntas No voy a tomar El fondo del mazo Porque quedó invertido A ver Cómo te ven A vos Uf Ay Mirá Bueno Vamos a aclarar Primero Pero Qué fuerte Empezar Con La torre Seguida Por el as De espadas Vamos a pedir Que nos aclaren Estas Estas dos cartas Primero A ver Ahora ya también Porque queda Invertida Mucho Mucho Causa Veo A ver Bueno esta Quería salir Definitivamente Ay Bueno Bien Bien Bueno A vos te ven Mucho más prudente En alguna manera Te ven Como que Estás De alguna manera Iba Iba a decir Harta Pero sí Como que te cansó Algo que pasó Sentiste que de la nada Esto Se derrumbó Sentías que venían las cosas bien Como si no pudieras entender Cómo es posible Que una conexión Tan profunda Sea tan Como alguien Le dio la espalda Como que vos sentiste Que esta persona Le dio la espalda De una relación Que era muy profunda Que tenía mucho potencial Y Hay algo de confiar En el tiempo divino Que a vos te cuesta mucho Porque te parece Que No Como que vos no entendés La Lógica O la razón Detrás De la forma En la que esta persona Actúa Pero también Hay algo de que Vos ya Vos ya te decidiste En lo que querías Ya tenías la mente clara En lo que vos querías Y esta persona No Sentís como que se Voy a hacer una palabra feia Pero sí Como que no 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 te permitió A vos disfrutar Del amor que merecías Y eso te generó Muchas dudas Sin embargo Vos estás Ahora En un momento En el que podés Concentrarte Y trabajar En lo que querés Tanto con esta persona Como en tu vida Y Por más que a veces Sientas que hay Una especie De De caos Alrededor de toda esta relación Vos sabés que vale la pena Pero tenés un poquito De miedo De que las cosas No se den En el tiempo Que vos querés Y me dicen Estas cartas Que vos muchas veces Es como que Tendés a sobre Analizar las cosas Como que Si algo no sale Como vos querías Vos pensás que Todo el trabajo Que hiciste Para esta persona No vale la pena O Todo Como que Yo siento acá Que hay una cuestión Como de Micro controlar Un montón de cosas Y de analizar todo Y llenar Todo lo que no te dice Esta persona Con pensamientos Que no No te ayudan a vos A mantener A mantenerte En una energía Que te permita Que esta persona Vuelva Y las cosas Cuando hay algo Que no se No se O sea Cuando hay un contraste Con eso Es como que A vos Ya te saca De equilibrio Y hace Y hace que las cosas Vuelvan a cero Y vos no querés Volver a cero Siempre Vos querés Que las cosas Progresen Y acá Es difícil Porque Es como que Vos tendés A sobreanalizar Todo Y te tomás A veces Como muy personales Cosas que tienen Que ver con la vida De esta persona Y no con vos Pero como esta persona Se maneja Vos a veces Te hace sentir Que Las cosas No son tan Como parecen Cuando esta persona Tiene sentimientos Que son muy Honestos Hacia vos Vamos a ver ahora La energía compartida Este mazo Es el tarot Box Arcana Es un tarot colectivo Es decir De muchos artistas Que también me lo compré Gracias a ustedes Les agradezco Siendo esta persona Te detenó mucho Lo estaba pensando Mientras Me agradezco Como que vos Estás Cansada De pensar Y pensar Y pensar Y darte cuenta Que las cosas No avanzan O no van Como vos querés Y esa persona Es como que se relajó Y pensó en otra cosa Y vivió su vida Y sabe que te quiere Y que vos lo querés Y a veces Saber que Y a veces no Y es como que A vos eso Te hizo mal Y eso es lo que Estoy sintiendo Con estas cartas Vamos a ver Las energías Que los conectan Ahora Voy a correr Esto un poquito Para tener más Lugar Y vamos a pedir Cinco cartas También Si necesitas Tiempo Siempre le podés Hacer pausa Al video Vamos a pedir Cinco Estaba sobresalida Tengo una carta A hacerle invertida La vamos a aclarar Después Acordate Como te decía Hoy Derechas invertidas Para mí Que hace que el Uy Bueno Otra vez Lo bueno Acá es que La justicia Se va a dar A tu favor Consultante No tengas miedo Si esta persona Tiene algún caos Judicial Que resolver Se va A resolver Los dos Los dos Sienten aprecio Mucho Perdón Aprecio Mutuo Los dos Sienten Que esta es Una relación Que puede Prosperar Pero Es como Si Uno de los dos Tuviera que Lidiar con Un montón De cuestiones Que tienen que ver Con un entorno Desfavorable Sin embargo Tenemos al señor De la victoria Diciendo que Todo lo que vos quieras Lo vas a poder conseguir Aunque por ahí Sea muchas veces Más lento De lo que vos crees La justicia Es lenta Sin embargo No deja de ser Justa En este caso Es como Si Muchas veces Por impaciencia Terminan cometiendo Errores Que hacen Que la relación Se retrase Siento acá Pero Es una relación Que tiene Todo el potencial Porque Ambos dos Sienten mucho Para el otro Incluyendo Pasión Amor Aprecio Aunque a vos Muchas veces Esta relación Te haya drenado Vos sabes En el fondo Que es alguien Que vale la pena Esas cartas Por lo menos Que a veces Digan No Pero ya pasó Mucho tiempo No Pero me hizo esto Me hizo lo otro En el fondo Ambos saben Que vale la pena Luchar por esta relación Ambos dos Y Yo siento acá Que muchas veces Tengo una situación De ponerte Entre la espada Y la pared Porque Para estar con vos Esta persona Tiene que dejar Atrás Un montón De cosas O vos Para estar Con esta persona Tenés que Dejar atrás Un montón De cosas Que tienen que ver Con Puede tener que ver Con un entorno O puede tener que ver Con No tener ganas Ni de que te comparen Ni de que Te traten Como si fueras Una opción Que no lo sos Claramente Esta persona Te considera Su arma gemela Salieron cartas Muy fuertes De parte de esta persona Entonces claramente Si vos Necesitabas En esta lectura Una validación De los sentimientos De esta persona Son Rotundos Pero no tengas miedo Porque el miedo Retrasa A que las cosas Se den En tiempo y forma Vamos a ver Que nos dicen Las cartas Con respecto Al consejo Vamos a usar este A ver Que te aconsejan Hacer con esta relación Siempre acordate Que cuando estamos Pidiendo consejos Sobre todo De índole Como estos Predictivos El tarot predice Pero no condena Me gusta aclararlo Esto quiere decir Que Vos podés Cambiar Si no te gusta Porque es como Las tendencias principales Pero en el momento Que vos decidas Cambiar Las cosas También cambian Nunca te quedes Con una lectura Que no es para vos También me gusta decirlo Y vamos a ver Que nos dicen A ver Que te aconsejan Ahí Ahí está Cuando salen así Como que tienen Muchas 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 Más de hablar Estas Que iban a salir Así Guau Empezamos bien No voy a tomar Esta para aclarar Porque quedó Invertida Bueno Que te aconsejan Basta de miedo Basta de dudas Otra vez Cerramos con el Dos de copas Mirá que lindo Este dos de copas Si vos querés Incluso te podés Casar Con esta persona Porque aparecen Estas cartas Estas cartas Juntas Hablan de casamiento Pero que está Retrasando Este vínculo Esta unión Esta unión Formal Tus dudas Tus miedos Es como que vos Sentís que esta persona No te priorizó O que muchas veces Te dio migajas Que muchas veces No fue lo que deberías Entonces ahora Ya estás como A la defensiva Que no No sabes Si vale la pena Otra vez Exponerte A que te lastimen Otra vez Exponerte A que te hagan sentir Que no vale Tu esfuerzo Que no valen Tus ganas Que no valen Tus cosas Esta es una persona Que O no te trató bien O pasaron Muchas cosas Pero en el fondo Si vos Seguís pensando En esta persona Porque vos sabes Que Más allá De lo que pasa En el día a día Es una persona Que espiritualmente Está enamorada De vos Es una persona Que espiritualmente Es compatible Con vos Es una persona Que espiritualmente Te aprecia Te valora Y te quiere Por más que no Te lo demuestre De forma tan cotidiana Es alguien Que siempre Te están mirando Acordate que Hay un montón De formas De ver a alguien Sin En redes sociales Sin que te sigan Si es que ustedes O si es que hubo un bloqueo O O pensás que no O que ya Ha perdido interés Esta persona Te mira siempre Ve todos tus estados Puede ser que tenga Varios perfiles falsos En los que te mira Todo el tiempo Porque quieres saber En qué andás Y no se anima A preguntártelo Por cómo quedaron las cosas Pero los sentimientos Son completamente Eh Iba a decir honestos Pero si son Muy fuertes Los sentimientos De amor Que tienes de vos Y en algún momento Te lo va a hacer saber En Si me preguntas ¿Cuándo es? En el momento Que vos decidas Aceptar La posibilidad De tener un vínculo Sin Tanto Conflicto De Eh Si pero no Tanta duda Tanto conflicto Tanta incertidumbre Cuando las cosas Se tranquilicen Y vos te des cuenta Y decidas Exactamente Lo que quieres Con esta persona Esto se va a dar Porque es una relación Que tiene Eh Todas las posibilidades De ser una De una relación De pareja Muy hermosa Vamos a ver Que te aconsejan Los ángeles Y vamos a usar Este Primero Así Si queda parecida A la lectura Anterior Este mazo Es el oráculo De los creadores Sagrados Vamos a ver Que nos dice Vamos a pedir Una carta Para cada uno De ustedes Y la energía Que los conecta Y después Seguimos Ahí Quisieron salir así Así que les vamos A tomar Como salieron Salí invertida Pero bueno Vamos a ver Tu persona específica La energía De tu persona específica Amigate Con la palabra Polarizar A veces está bien Poner las cosas Blanco sobre negro A ver Yo quiero esto Esto no Esto que me parece Bien Esto me parece mal Eso está perfecto Y está muy bien Acá Que Decidas Exactamente Lo que crees Y si te cuesta Decidirte Pensá en lo que sí Y lo que no Y siempre Trata de que tu mente Se concentre En lo que sí A tu persona Le sale invertida La carta creador De tierra Que quiere decir Que es alguien Que le cuesta Quiero decir Enraizarse Pero sí Que es alguien Que le cuesta Decir las cosas De una manera Que A vos Te haga sentir Que esta vez Sí Quiere Que esta vez Sí está dispuesta Que esta vez Sí te va a priorizar Y A vos muchas veces Eso te lastimó Pero En este caso Es una persona Que tiene todas las ganas Del mundo De hacerte saber Que vos sos su mundo Y que vos sos Esa persona Con la que quieres estar Tenerlo en cuenta Y Dicen las cartas Sobredimensiona tu intuición Porque tiene razón Y las dos Intuyen muy fuertemente Que es una pareja Que está destinada A vivir grandes cosas Y tiene mucho potencial Y es como que muchas veces Les da la pena Que el potencial De esta pareja Se haya ido Se haya drenado Porque sí Como que muchas veces Sienten que Otra vez el tema De la prioridad Sin embargo Si vos querés Tener a esta persona En tu vida Aceptala Porque cuando lo hagas Te va a demostrar Todo lo que siente Eso están diciendo En las cartas Vamos a ver ahora sí Los angelitos del amor Vamos a pedir Tres También A ver que te aconsejan Para ir cerrando la lectura Vamos a pedir Tres Esta había quedado Sí No sé por qué No tengas miedo Otra vez Es seguro Es seguro Para vos amar Abrí tu corazón Para dar y recibir Dar y recibir Dar y recibir Insisto Cuando vos aceptes Y puedas recibir El amor a esta persona Vas a llegar Dar y recibir La energía más alta De todas No tengas miedo Salí invertida Como diciendo Que es un miedo Que todavía tenés Viene una reconciliación En camino Con esta persona Que te adora Alguien de tu pasado Quiere volar El seis de copas También habla de eso Pero es como que Si vos siempre Te quedás pensando En las banderas rojas Esta reconciliación Se va a atrasar Entonces Deja ir Todas las expectativas De Miedo De dolor Limpia tu energía El tiempo ha llegado Para limpiar tu energía Y deja ir Todo lo que no te gustó Si vos querés Dejar de ir A esta persona Podés Pero cuando Las cartas Son tan fuertes Es muy probable Que vos digas Que no Después siempre Vuelvas a pensar En esta persona Porque hay un vínculo Que es muy fuerte En lo que tiene que ver Con lo espiritual En lo que tiene que ver Con la unión de almas Entre ustedes Es tan fuerte Que por más que vos Creas Que va a ser fácil Va a ser muy difícil Dejarla ir del todo Entonces Dejar las expectativas Y todo lo que tiene que ver Con La sensación De no haber sido prioridad Hasta acá La lectura del día Espero que te haya servido Si fue así Suscribiste al canal Dale like Al video A nosotros Nos sirve un montón Los comentarios También le podés dejar Un corazoncito Si te gustaron Los comentarios Los super gracias Me sirven Hace un montón Que no recibo Pero de verdad sirven Y Si querés ver mi video Antes que todos los demás Podés Unirte A la comunidad Y los vas a ver Antes que el resto Y además Estoy tomando sugerencias Para los próximos interactivos Entonces En general Cuando Si son comentarios De gente Que está De los que son Miembros del canal Los veo más rápido Así que tienen más chances De aparecer En los próximos videos Muchas muchas gracias Y nosotros nos vamos a estar viendo En el próximo interactivo Chau chau Número 3 Elegiste esta carta Con el hipocampo Caballito de mar Que dice La familia importa Ahí está Quería dejarla Un ratito En pantalla La familia importa También puede ser Asuntos familiares Vamos a dejarla acá Y arrancamos Con la lectura Del día de hoy Vamos a empezar Con tu persona específica A ver como lo ven Las cartas En este preciso momento Vamos a pedir Cinco cartas Si una sale Invertida La aclaramos Después Acordate Derechas invertidas Para mí Que es el que lee A ver que tienen Para decirnos A veces Salen Lecturas Cuando estamos preguntando Por las energías Que son más de índole Predictivo Entonces Está bueno aclarar Que El tarot Predicio Pero no condena Esto quiere decir que Si algo Sale y no te gusta Vos lo podés cambiar Siempre tomarlo Como un reflejo De las energías Como son ahora Pero no son fijas Uno puede cambiar No Honestamente Si no se pudiese cambiar No tendría sentido Tampoco Hacer una lectura Vamos a ver Que nos dicen Te voy a pedir Que te concentres En esta persona Por la que me querés Preguntar ahora Y vamos a pedir Cinco cartas Este mazo Se llama El tarot De box Arcana Corro un poquito Para tener más lugar Y arrancamos Vamos a concentrarnos Si necesitas Un poquito más de tiempo Puedes hacer pausa El video Yo voy a elegir Cinco cartas Resta que iré a salir Dos más Por favor Acordate siempre Derechas son invertidas Para mí Que soy quien lee Las cartas invertidas No son Negativas Necesitamente Bueno Wow Voy a tomar Y no voy a seguir Tomando del fondo Del mazo Porque quedo Invertida esta carta Bueno ¿Qué pasó acá? Veníamos bien Y de golpe Esta persona Se quiso Es como Que hay algo De No saber Cómo lidiar Con algunas situaciones Acá Cierta inmadurez Cierta inconsistencia Siento yo Como que es una persona Muy inconstante Uy Me parece Que estás preguntando Para alguien Que es demasiado Inconstante A pesar de que Los sentimientos Están Que la pasión Está Que las ganas Esta persona Te siente Como Alguien Que cada vez Que se acuerda De vos La pasión Es impresionante Siente Que es alguien Que el lazo Entre ustedes No se va a romper Nunca Y sin embargo Se quiso ir Yo siento Que en algún momento O te abandonó O Siente que Es momento De tomarse Un tiempo Porque Tiene mucho miedo A ciertas Inseguridades Esta persona Tiene miedo De que Puede ser Que haya sido Muy abandonico Entonces ahora Tiene miedo Que lo abandonen O muy de Me voy antes De que me echen Una cuestión así Pero sobre todo Es alguien Que es como que Está buscando En la otra persona Motivos Motivos Para irse Es como que Bueno O las cosas Son a mi manera O no son nada Y eso Yo siento Que es bastante Molesto Es una persona Muy controladora Es como que No quiere Poner esfuerzo Siente que Mientras las cosas Sean fáciles Va a estar todo bien En el momento Que yo tengo que hacer Algo que está Más o menos Fuera de mi zona De confort Me voy Sin ningún miramiento Y eso a vos Te duele O te dolió mucho Es alguien Que tiene que Poner en orden Todos sus pensamientos Todos sus sentimientos Para poder acercarse Y ofrecerte Esa victoria Que sabe que vos Te mereces Con esta persona Esa unión Pero es alguien Que es como que Piensa siempre Está como buscando Una salida Está buscando Una ruta alternativa Una excusa Algo para Abandonar Y después Volver como si nada Las cartas Te piden Que te Es decir Que te protejas Pero no Que te cuides De eso Porque La pasión está Pero también Es alguien Que no tiene Ningún problema En dejar atrás La relación Salen dos cartas Que hablan De darle La espalda A lo que Me hace feliz Y en este caso Lo que hace feliz A tu persona Sos vos Y sin embargo Es como que No tiene ningún miramiento Y dice Ay bueno Pero si vos Me decís esto Yo me voy Y yo siento Que eso Te molesta mucho Pero el vínculo Está La pasión Está Y las ganas Están Y obviamente Como te decía Vos puedes manifestar Lo distinto Yo te estoy diciendo Las energías En este momento Vamos a ver Las tuyas Según este tarot Pero Ay Abriendo dos de copas Que es la carta De la pareja Vamos a ver Cómo te ven a vos A ver cómo Sigue esta historia También Pero de parte De tus personas Tiene como mucha Wow Hoy salió El dos De copas Y ahora los enamorados Yo siento que vos Sí Sos consciente De la potencia De este vínculo Mucho más Que esta persona Por la que me estás Preguntando Vamos a pedir Cinco cartas También Estas querían salir Porque ya las vi Desde que arrancaron ¿Cómo te ven a vos Con respecto A tu persona Específica Amo que Bueno Primero vamos a Igual la vas a ver Ahí está Es decir Si sale La usamos Wow Bueno Me encanta Porque vos A pesar de todo Estás En un buen lugar Porque vos Sí podés Manifestar A que esta persona Vuelva Tenemos El señor De la victoria Y la fuerza Bueno Es como que Cada vez que vos Dudas Esta persona Duda también Pero tu corazón Está en un buen lugar O ya estás Cansado de esperar Si ustedes Están en un impasse Estás cansada De que esto termine Quizás tengas ganas De escribir la hora Quedó invertida Así que no Bueno Entonces ¿Qué me dicen Estas cartas Que acá hay Mucho retraso Y eso tiene que ver Con miedos A que esta persona Vuelva a comentar Ciertos errores Por decirlo de alguna manera Las cartas te dicen Que vos tenés El poder En esta relación De cambiar todo Porque Lo que bloquea En este momento De la comunicación Es el miedo A Que te lastimen Es el miedo A Que te digan Cosas que Te hacen mal Es la desconfianza Acá Hay muchas cuestiones Que Hay que hacer Conscientes Y trabajar De tu parte Que tienen que ver Con el tema De La familia De no repetir Errores Cosas Es como de No me voy a decir Sanar el niño interno Pero hubo muchas cosas Acá que a vos Te lastimaron Y puede ser Que vos hayas creído Que la La pareja Tiene que ser De una manera Y esta persona No lo fue O puede tener Que ver Con Muchas Se me fue Estaba diciendo Que Cuestiones familiares Que muchas veces Acá Puede ser que Vos no seas tan Conciente Era lo que Te estaba diciendo A veces Muchas veces Sufriste Por cosas Que pasaron En tu infancia Con respecto Al vínculo Entre tu mamá Y tu papá Me están diciendo Las cartas Que Te da miedo Repetir Y ese miedo A vos Te Es como que Te impide Avanzar con esta persona No tiene que ser Muchas veces No es consciente Acá Puede ser cosas Que pasaron Entre tu mamá Y tu papá O cuando vos Serás chico Chica O de Amigos Que viste Que sufrieron Y que vos No querés Hacer lo mismo Y tenés Mucha desconfianza Si es así Lo tenés Que trabajar mucho Porque es lo que Te están pidiendo Que esto sea Hermoso Como puede ser Tiene todas Las posibilidades Y Es como si Acá vos tuvieras Miedo De arriesgarte En las cartas Dicen que si lo haces Vas a tener éxito Porque eres una persona Que a pesar De su inconstancia A pesar de todo Como sea Con otras personas A vos te quiere Hay una cuestión De jugador jugado Como que vos sentías Que esta persona Por ahí A veces era Como demasiado Mujeriega Para tu gusto Demasiado Me sabía decir Así Pero sí Como que era Demasiado estar Con cualquiera Que no seas vos Que querías Una relación abierta Que no sé qué Un montón de cosas Que no van Con tu ética Y si no fue así Hubo muchas cosas También que es De esta persona Que te hicieron acordar O que te destrabaron Ciertos traumas Ciertos bloqueos Que vos tenías De tu infancia Que aparecen Para que los Liberes Y poder tener Un éxito En el amor Tanto con esta persona Como con otra Una relación Que sea exactamente Como vos querés Porque eso se puede Me dicen las cartas No te alimentes De la carroña No te quedes con ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo lo otro? ¿Por qué El ex De esta persona La ex De esta persona La pareja De esta persona La expareja No Quédate con que vos Mereces El amor Y el amor De esta persona Porque es la que Tenés en mente Y en cuanto Vos Te concentres Va a ser así En muchos casos Me dicen las cartas También que Hay una cuestión De ciertas disculpas Que puede ser Que te deban O que vos le digas A esta persona Por algo que pasó Que no te gustó Y las cartas Dicen que En este caso Con esta persona Por la que me estás Preguntando Muchas veces En vez de reclamar Concentrate En decirle cosas lindas Es como si fuera La frase Una caricia Vale más que mil golpes Algo así No No vayas Por la confrontación Porque no va a funcionar Me dicen las cartas Acá el éxito Tiene que ver Con la paciencia Con decir las cosas Lo más camino posible Lo más calmo posible Y va a ser Que esto se dé De una manera Más armónico Si te querés animar A decirle algo Trata siempre De que sea Lo más armónico posible Para que tengas Un buen resultado Eso me están diciendo Las cartas Estoy hablando Como muy Muy apresurada Me di cuenta Siento que Hay mucha ansiedad En este vínculo Pero Eso no quita Que sea alguien Que tiene ganas Y que en muchos casos Vos también Vamos a ver Que nos dicen las cartas Con respecto a la energía Combinada No es una relación fácil Claramente Porque no Siento que muchas veces Hubieron malos entendidos O tenían amores Lenguajes del amor Muy diferentes Vamos a ver No tengas miedo Acá me dicen las cartas Vamos a ver Vamos a ver Que nos aconsejan Vamos a ver Las energías Combinadas Voy a sacar esto Así tengo más lugar Para trabajar Y otra vez Te voy a pedir Que te concentres A ver las energías En conjunto Con respecto A esta relación Acá está Bueno No voy a tomar esta Porque está invertida A los que me preguntaban Arcana Vox Tarot El Tarot De los sueños místicos El Tarot De la fuente Bueno ¿Qué es lo que retiene A esta relación De que sea El final perfecto Para los dos El final feliz Con ambos juntos Haciendo todo lo que quieran El miedo A la traición El miedo A que los vuelvan A traicionar Y esto es de ambos Me dicen las cartas Pero Vos consultante Acá lo que tenés A favor Es la decisión Clara De lo que querés Y lo que no Vos podés Elegir exactamente Qué querés Y qué no Y esta persona Va a cumplir Porque la fuerza De esta relación La tenés vos Ambos sienten El potencial Que esta relación Podría tener Algo saben Que Perdón Ambos saben Que algo A futuro Muy hermoso Puede suceder Si se deciden Pero en este caso Eso es como que decide O depende de vos Es como si vos tuvieras Como si acá vos tuvieras Que decidir todo Y eso a veces te molesta Porque te hace sentir Que la otra persona No tiene interés Y sí lo tiene Pero es alguien Que es bastante indeciso Bastante A veces Inmaduro O inmadura Y a vos te cuesta Conectarte Yo muchas veces Hablo Como si Hablo en femenina Porque El 99% De los que Hablan mis videos Son mujeres Pero También hay hombres No se queden mal Si bien que hablan femenino Y masculino Tómenlo Adáptenlo Porque Les pido que lo adapten Porque Conexión Estas son lecturas Generales Pero bueno En el fondo Es una conexión Que tiene todo el potencial De un nuevo inicio Mucho mejor Pero tienen que dejar El miedo A Que las cosas Se repitan Y que En tu caso Conferencias Se vuelvan a repetir Ciertos patrones De la infancia Que te hicieron sufrir Eso es lo que estoy viendo Vamos a ver Que te aconsejan Vamos a pedir Tres cartas No Con el tarot Primero Vamos a pedir Cinco cartas Del tarot A ver Que te aconsejan Hacer a vos Con este vínculo Que viene complicado Porque De las partes Hay miedo Uno Porque es inmaduro Y tiene O inconstante Y el otro Porque fue muy herido Eso es lo que se ven Pero vamos a ver Que te aconsejan Hacer Vamos a ver Que te aconsejan Hacer a vos Vamos a pedir Cinco cartitas A ver Uy Voy a mezclar De vuelta Pero puede ser Que acá haya habido Muchos Cortes En la comunicación Puede ser Que sea muy difícil Que la relación Fluya Como tiene que fluir No me gusta Cuando sale Tan separado Del mazo Por eso mezcló De vuelta Vamos a pedir Cinco cartas Wow Se dieron Muchísimas No voy a tomar El fondo Del mazo Para aclarar Porque queda invertida Acuérdate Siempre Derechas invertidas Para mí Que soy quien lee No quiere decir Que está mal Buena carta Salga Mira No te aconsejan Hacer Absolutamente Nada Nada de nada Esta persona Va a llegar A tu vida Va a volver En el momento Que menos la pienses Que menos la esperes Va a volver Por sí sola Porque se está Dando cuenta Lo importante Que sos En su vida No esperes Nada Y va a regresar Igualmente Voy a aclarar Las invertidas Pero Paciencia 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 Claridad Esta es una persona Que sabe Que vos Sos Su 10 Perfecto Como justo Como te decía Hoy 10 de copas Pero para que Se dé este 10 de copas Vos tenés Que concentrarte En tu vida Personal y profesional Hacer lo que te gusta Y No Dar la atención Es como que En el momento Que dejes de estar De dar la atención Que estés Completamente Distraído Distraída Pensando en cualquier Otra cosa Esta persona Va a volver A declararte El amor que siente Pero De momento No Porque Es alguien Que está Como muy Es como Evitativa Y no le gusta Pero Le gusta Perseguir Entonces En el momento Que esta persona Se dé cuenta Que vos Ya no Le das Energía A esta persona Va a volver Así que Que te recomiendan Las cartas Cortar Con todo Lo que tiene Que ver Con Intentar Escribir Intentar Hablar Pensar No Yo pienso Esto Yo pienso Lo otro Esta persona Piensa Esto Esta persona Piensa Lo otro No Tratar De no darle Ninguna energía A los pensamientos Recurrentes Que tengas Sobre esta persona Y no Concentrarte Y no pensarla Y ahí va a volver Porque es alguien Que necesita La emoción De estar Persiguiendo Y cuando vos La pensás Esta persona Es como que Es muy sensible A tus energías Es muy sensible A todo lo que sea Pensar Todo lo que vos Piensas De esta persona Esta persona Lo intuye Entonces El momento Que dejes De pensar De esta persona Va a volver Eso me están Diciendo En las cartas Vamos a ver Que te aconsejan Hacer los angelitos Del amor Vamos a pedir Tres No piense Justo que te decía A ver Le vamos a pedir Así Vamos acá Sí Deja ir a tu ex Para que vuelva O sea Me confirman Deja ir a este justo Es una carta De viaje Y Confía Confía Porque la situación Requiere que tengas fe Así que confía En que vos sos Alguien que merece amor Que sos alguien Que es digno De ser amado Y trata De apartar Tu mente De esta persona Porque Cada vez Que la sobrepensas Hace que sea Más difícil Que vuelva Dejala ir Y en el momento Que menos La esperes Esta persona Va a volver Eso es lo que Te dicen las cartas Hasta acá La lectura De día de hoy Espero que te haya servido Si es así Dejale like al video Suscribite al canal Nos sirve un montón A los que hacemos esto Acá en youtube Puedes dejar un corazoncito En los comentarios O un super gracias Que también Me ayuda mucho Y Si tienes ganas De ver mis videos Antes que los demás Siempre te puedes unir A la comunidad Y dejarme también Sugerencias Para los próximos videos Que voy a estar tomando Todos los comentarios Que me dejan Muchas gracias Y nos vemos En el próximo interactivo Chau chau Hola Bienvenida A opción número 4 Última del día de hoy Elegí esta carta Que dice Tijeras Decepción En algún asunto Si durante la lectura Encontramos algo Que nos hace acordar Vamos a profundizar En el significado Quería que la vea Es un poquito mejor Y ahora vamos a dejarla De referencia Y arrancamos Con nuestra lectura Del día de hoy Vamos a preguntarle Al tarot primero Por tu persona específica Voy a pedir Que te concentres En el nombre De esta persona O en la forma dominante En la que aparece En tu mente Cada vez que la recordás A muchos les gusta Acordarse Nombre y apellido Algunas fechas De nacimiento Muchos les gusta Acordarse De la última vez Que se miraron A los ojos Vamos a ver Vamos a ver Que nos dicen Las cartas Con respecto a vos Y después seguimos Este es el tarot De la fuente De Fountain Tarot También quería decir Que me gusta mucho Mezclar las cartas Entre lectura y lectura Y a vos En el fondo del mazo Te había quedado La emperatriz Y esta persona también Así que también Está bueno que lo sepa Porque es una buena carta Vamos a ver Que nos dicen Vamos a pedir 5 Y si alguna sale invertida La vamos a aclarar después Siempre salen Derechas invertidas Para mí Que sé quién lee Invertido No quiere decir Malo Necesariamente Vamos a pedir 5 Quiero pedir Que te concentres En esta persona Si necesitas Un poquito más de tiempo Puedes hacer Posa al video Yo voy a elegir Ahora voy a empezar Con la selección Arrancamos Justo que te dije Apareció invertida No voy a tomar El fondo del mazo Porque está invertido Bueno me gusta Me gusta Muy lindo Excelente terminar Con la carta más feliz Del tarot Que es el sol Que también habla De comunicación Pero vamos a ver Bueno bien Entonces ¿Qué es lo que veo acá? Esta persona Tiene muchas ganas De acercarse Muchísimas Pero No está atravesando Un buen momento Tenemos dos veces El número 10 Así que puede ser Que si empezás A ver 10 días Repetidos Sea una señal De que esta persona Está pensando en vos Es alguien que Siente que vos sos Como te decía La emperatriz Es una carta Que es muy hermosa Pero Tiene tantas cosas En la mente Que le cuesta acercarse Es alguien que Tiene mucha miedo De que lo abandonen De la nada Es alguien que No la está pasando bien Si esta persona O vos Tienen hijos Es algo que Le está afectando Puede ser que Estés sufriendo Por el tema De sus hijos O que Si vos tenés hijos Tenga miedo De que vos Siempre Los priorices Lo cual es Completamente lógico Pero es una persona Que es bastante egoísta A la hora de acercarse Y de comunicarse Tiene un número 10 Que ya Tiene decidido Sin ningún tipo De dudas En su mente Que vos sos Es esa persona Con la que quieres estar Es alguien que En el pasado Fue muy muy Traicionado O muy traicionada Entonces tiene Mucho mucho miedo De que Toda esa Cuestión Tenga Incidencia En la relación Tiene mucho miedo De ser traicionado Pero como dice Florence Cobble Sheen La hora más oscura Siempre está justo Antes del amanecer Y por más oscuro Que sea la noche El alba Nunca falla Y salimos de la noche Al sol Radiante De mediodía Es alguien que Te ve Como una persona Que no solo es optimista En el sentido Y que es optimista De una relación Como vos Sino que te ve Como alguien muy cálido Muy Muy empático Te ve como Esa persona Con quien Puede Hablar de cosas Que con nadie más Yo siento que esta persona Vos te contó Muchos secretos Que a nadie más Le dijo O te habló De cosas Es como que Esta persona En el momento Que te vio Sintió que podía Confiar en vos Como si te conociera Toda la vida Aunque no haya sido así Pero tiene cierto Es como si estuvieras Celoso O celosa De que A vos la vida Se te vio fácil Y esta persona Tuvo que luchar No creo que sea así Pero es como lo ve Y quiere acercarse Quiere dejar atrás Toda esta cuestión Horrible Que estuvo viviendo Para acercarse A vos Quiere Esta persona Se imagina Siempre Siempre Se va de vacaciones Se imagina De vacaciones Con vos Va a caminar Se imagina Caminando con vos Cada vez que A alguien Le escribe Piensa que es un mensaje Tuyo Es alguien que te tiene Todo el tiempo Constantemente En su mente Y eso Un poco le asusta Y a veces Lo aparta Porque no entiende Cómo puede ser Que estés Tan tan presente Todo el tiempo En su mente Y en su corazón Sin embargo Es alguien que sufrió Y que tiene mucho miedo De volver a sufrir Esa traición Y yo siento acá Que muchas veces Es como si De alguna manera Supiera esta persona Que no te trató bien O que se fue En un momento Que vos la necesitabas Y ahora Tiene el culo Porque sabe que Tiene que hacer Mucho esfuerzo Para recuperarla Confianza Que se perdió Si vos todavía Confías en esta persona Esta persona Siente que vos No estás confiando Tanto Y eso le da Hace que le dé miedo Volver a acercarse Vamos a ver Qué nos dice el tarot Con respecto a vos Está como te decía Dos veces la emperatriz Me gusta mezclar Dos veces la estrella Así que me confirman Porque las estrellas Son los hijos Entre otras cosas También habla de El nivel impresionante De atracción Que siente hacia vos Pero tenemos dos veces La estrella Y la emperatriz Como diciendo Que es impresionante Digo De parte de esta persona Porque No mezclé las cartas Vamos a mezclarlas A ver qué nos dicen Como te decía El tarot de la fuente Y esta es Box Arcana Tarot Es un mazo colectivo De muchos Muchos artistas Que me compré Gracias A los pequeños Aportes Que fueron haciendo Ustedes Cuando junté Cuando me alcanzó Me lo compré Vamos a ver Qué nos dicen Las cartas Con respecto A vos Cómo ven tus energías En esta relación Vamos a pedir Cinco cartas También Si alguna sale invertida La vamos a aclarar Después Insisto en que No siempre son Negativas Otra cosa Que veo acá También Es que esta persona Siente que En algún punto Es injusto Cargarte con un montón De cosas Que está viviendo Está bueno Que lo sepas Nada de lo que Esta persona Piense Sienta Viga En tu contra En algún momento O que a vos Estás ya hecho De sentir mal Lo dijo De forma Con intención De herir También dicen Las cartas Que lo sepas Es una persona Que estaba herida Y uno refleja Lo que es Y se muestra Como es Es alguien que Tiene miedo A volver a ser herida Entonces es muy Bueno Abandona antes Que me abandonen Dejo antes Que me dejen Y bueno Eso es lo que pasó Vamos a ver Que nos dicen Las cartas Con respecto a vos Como te ven Vamos a pedir Cinco también Esta ya quería salir Así que la voy a tomar Y Si necesitas tiempo Para intencionar Mejor Ayuda mucho A recibir la lectura Así que te la podes Tomar Yo voy a elegir Cinco cartas Ya tengo una Estas quisieron salir así Estas quisieron salir así Las vi que estaban Sobresalidas No voy a tomar El fondo del mazo Para aclarar Porque quedó invertido Bueno Bien Bien Bueno A vos te ven Mucho mejor De lo que vos crees En el sentido De que Estás mucho mejor Preparada Para tener una relación Seria y estable Con esta persona De lo que vos crees Te ven también Con mucho ímpetu Me dicen que muchas veces Esta persona Te sentía inconstante Pero no Me dicen que Vos estás llegando A un periodo De fin de indecisión Y eso te va a hacer Muy bien Puede ser que el número 22 O 22-22 Tengan que ver Con esta relación Vamos a ver Que nos dicen Las cartas A ver La aclaración Bien Bueno Están los dos En la misma situación Con respecto A el posible avance Es una persona Que quiere avanzar Pero tiene miedo A vos También tenés Muchas cargas Puede ser con esta persona O de relaciones anteriores Que hagan Que te cuesta Volver a confiar En esta persona Sin embargo Lo que me dicen Estas cartas Es que es momento De dejar atrás La confusión En el momento Que vos dejes atrás Todas las dudas Que tenés Sobre esta persona Esta persona Va a llegar El asunto acá Es que Hay algo Que está retrasando Este vínculo Que tiene que ver Con Que Vos no Todavía no decidiste Claramente Y exactamente Qué tipo De vínculo Crees Con lujo De detalles Como que hay cosas Que se escapan Y que te terminan Confundiendo Si esta persona Viene mañana Con un anillo Y te dice Te querés casar conmigo Vos no le creerías Si esta persona Te dice Te declara Un amor Es como que Vos no le creerías Es como que Las cartas dicen Que acá Hay cierta Indecisión En el sentido De que vos No sabés Que es Exactamente Lo que querés No sabés Es como que Te tenés que imaginar Tenés que elegir Tu final Con esta persona Lo vas a tener Exactamente como querés Con el sol y el mundo Que son dos cartas Muy felices Pero vos tenés Que decidir acá Cómo querés Que este vínculo Evolucione Querés tener hijos Querés vivir En una casa En un departamento Te gustaría Ganar más Que tu pareja Que tu pareja Gane más que vos Tener gastos compartidos Tener gastos independientes Todo 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 lo que vos quieras Construir con esta persona Lo tenés que imaginar Con lujo de detalles No dejes ningún detalle afuera Querés que esta persona Deje atrás Los conflictos Que tenga con exparejas Querés que esta persona Todo Todo Exactamente Tal cual Sin dejar ningún detalle afuera Imaginalo Para que sea realidad Pronto Porque lo que está retrasando La Posibilidad De que vuelvan a estar juntos Tiene que ver con eso Con que Hay emociones Que vos tenés que tener en claro Y hay visiones Que vos tenés que tener en claro Ustedes Tienen toda la posibilidad De que este vínculo Renazca de sus cenizas Pronto Pero para eso Vos tenés que concentrar Exactamente En lo que querés Con el mayor lujo De detalles posibles No te digo que se lo digas A tu persona No te digo que lo notes En un diario Nada Imagínate Antes de dormir En un mundo ideal Y perfecto Cómo sería tu vínculo Con esta persona Con el mayor lujo De detalle Que vos Puedas Y así lo vas a obtener Y va a ser rápido Me dicen las cartas Porque es alguien Que tiene ganas De acercarte Y ofrecértelo Y es alguien Que Está dispuesto A dejar un montón De cosas por vos Es alguien Que está dispuesto A luchar por vos Si hace falta Y está dispuesto A Dejar atrás Vínculos Que son difíciles De cortar Porque tienen que ver Con la familia Que los va a hacer Por vos Eso me están diciendo En las cartas Vamos a ver Las energías Compartidas Ahora Te decía El tarot de la fuente El tarot arcana Box arcana Y este es el tarot De los sueños místicos Que también Lo conseguí Así que aprovecho Para agradecerles Vamos a pedir Cinco cartas También Si necesitas Un tiempito Puedes hacer Pos al video Yo voy a seleccionar Vamos a pedir Cinco ¿Vos tenés que dejar atrás Acá un montón de cosas Para acercarte Esta es una persona Que quiere Tener una familia Con vos Si ustedes No pueden tener hijos Quiere adoptar Si Hay también Muchas mascotas Pero Qué fuerte Mirá Mirá Qué hermoso Tenemos Las cartas Que terminan La lectura Son Tres arcanos mayores Tres arcanos mayores Positivos Tenemos El sol El mundo Y la rueda De la fortuna O sea Que esta es una persona Que tiene muchas Ganas de acercarse Tenemos Un montón De bastos Que son Energías Leos Leos Sagitario La rueda De la fortuna Es Júpiter O sea Sagitario Y Es una persona Que Tiene muchas Muchas ganas De acercarse Pero Tiene mucho miedo Y vos también Entonces Si se ponen A ver Todo lo que No funcionó Es posible Que esto Se retrase Es como Que El reloj Está trazado En esta relación Porque Están Todo el tiempo Fijándose En lo que No consiguieron Entonces Eso es Que sea más Lento Me parece Que es una persona Que O tiene dislexia O le cuesta Le cuesta hablar Se traba mucho O tiene algún O le cuesta mucho Conectar lo que siente Con lo que dice Porque Me di cuenta Que estoy hablando Como muy acelerado Y un poco Raro Pasó en la lectura Anterior En la opción Anterior Así que puede ser Que haya algo Entre ustedes Algunos mensajes Para vos Y como te decía Esta persona Tiene mucho Opinion De la decepción Pero vos Elegiste Las tijeras Que quiere decir Que vos podés Cortar Enseguida Con todo eso Que no te gusta Para que este Vínculo Se dé más rápido Porque evidentemente Acá hay mucho amor Hay muchas ganas Pero también Hay mucha desconfianza Que vos la podés Cortar Concentrándote En eso Que si querés Como te decía Poniendo el mayor Lujo de detalles Para que todo Se dé perfecto Y se va a dar Porque esta persona Siente muchos deseos De estar cerca Vamos a ver Que te recomiendan Las cartas Vamos a A ver que te recomiendan Las cartas Vamos a pedir Ves Este es el oráculo De los Creadores sagrados A ver como te ven A vos A tu persona Y a la energía Que los conecta Para ver Que es lo que te aconsejan A ver A justo Vamos a pedir así A ver que te aconsejan Hacer No Nunca pierdas En cuenta Que vos si sos Epic Por más que hayas Salido al revés Vos tenés Toda la oportunidad De tener la relación Más hermosa Que quieras Me dicen que Alimenta A tu artista interno No tengas miedo A veces Acá los dos Tienen miedo De la traición Los dos tienen miedo De De que el cambio No sea positivo Los dos tienen miedo De repetir errores Del pasado Pero esto va a cambiar Y En este caso El cambio empieza Por vos Consultante En darte cuenta Que esta es una persona Que está dispuesta A transmutar Todo el ciudadano Para acercarse Entonces te dicen Que vos tenés Que hacer lo mismo Se sale invertida La carta de la gratitud Pero fíjate 8, 9, 10 8, 9, 10 Como te decía 10, 10, 10 Es un Tenemos muchas veces Muchísima cantidad De números 10 Incluido La rueda De la fortuna Así que El 10 Es un número importante También después Del 10 No hay nada Convenciendo Que es el nuevo inicio Y esta persona Tiene todas las ganas De dejar atrás Lo que vivió Para acercarse Entonces las cartas Te dicen Que estás dispuesto A encontrarlo Vos también Pero También Mantener tus límites Porque te sale Invertida La carta que dice El brillo del alma Tu alma brilla En este sentido Estoy invertida Pues siendo Que muchas veces Vos te quisiste Acercar a esta persona Y Es como que Cada vez que Hacías algo Que esta persona Te pedía Ibas perdiendo Un poquitito De voz Y A fin de cuentas Lo que esta persona Tanto le trajo Era que vos Eras auténtica Y eras única Y a vos Es como que Eso ya En algún momento Perdiste Es como que Te fusionaste Con lo que Esta persona Quería Y perdiste Un poco Tu Tu brillo Nunca Como dice Don't dim your light Como dicen En inglés No 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 Del otro Que los otros Te brillen Tampoco te quemes Te podes quemar Y darte fuego Para que la otra persona Siente un poquito De calor Vos tenés que ser Exactamente vos Y seguir a tu ritmo Y esta persona Se va a acercar Porque tiene Muchas muchas ganas Y porque vos Representas su felicidad Se dice Las limitaciones Inspiran Innovaciones Y de decir esto No pienses en las limitaciones Como contras Pensá en todo lo que Puedes hacer para mejorar Cuanto más mejor es tu vida Más va Más va a mejorar Tu pareja también Y que Tomen los obstáculos Como desafío Porque esta es una relación Que todos los obstáculos Que tuvieron Los van a hacer crecer Y a mí Lo que me parece acá Es que ustedes Pueden trabajar muy bien juntos Y si tienen algún Proyecto artístico Todo lo que hagan Va Va a ser exitoso Porque ambos Tienen mucha creatividad Y ambos tienen Como mucho para dar Y el fuego Es una energía también Que es muy brillante A pesar de 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 lo que se diga Es una energía Que es muy brillante Y con mucho ímpetu Y si los dos Hacen lo que quieren Esta relación Está plagada De fuego sagrado Porque tiene Un montón De potencial Para que sean Muy felices juntos Sale invertida La carta de darle La bienvenida Al divino masculino ¿Qué quiere decir esto? Que sale invertida Que Todo ese input Que tienen No tiene que quedar En Bueno Yo quiero Pero después no hago Me inspiro Y después no hago O empiezo Y no termino No Concéntrense En lo que quieren Y comprometanse Con su manifestación Porque esta es una relación Que está destinada A vivir cosas hermosas Y así los dos Lo prefieren Es una energía Como te decía Es una relación Que tiene mucha energía De sagitario Mucha energía De fuego Aries leo sagitario Y Mucha energía De cambio Positivo Mucha energía De nuevos inicios Pero Si las cosas Quedan en un principio Y después Se convierten En inconstancia Va a ser difícil Que prosperen Entonces Para que eso Sea estable Tenés que concentrarte Eso me dicen Las cartas Como consejo Y vamos a terminar Con tres angelitos Del amor A ver que te aconsejan Hacer Con respecto A esta relación Vamos a pedir Tres cartitas Como para cerrar La lectura Del día de hoy Acá Ya Alma gemela Si esta es Tu alma gemela Yo creo que En algún momento Lo supiste O lo intuiste Y si no Y si no Y veniste a esta lectura Para confirmación Te lo confirma Alma gemela Si Es tu alma gemela Children Justo te decía Que puede ser Que alguno de los dos Tengan hijos Tu vida amorosa Está siendo afectada Por hijos A veces Esta carta También sale Con los proyectos Que puede ser Que tengan proyectos Juntos Que En algún momento Se hayan disipado Y los van a Reconstruir Te sale invertida La carta De creencias religiosas Tu vida amorosa Está siendo influenciada Por la forma En la que te criaste O por la religión Que tenías Cuando te criaron Y O tu crianza religiosa Y tu camino Espiritual Que esta es una carta Cabra de terceros En discordia Si esta persona Tiene hijos Con otra persona Esta persona Está preguntando Para alguien Que tiene hijos Con otra persona No Esta persona La persona Por la que vos me preguntás Va a encontrar La forma De lidiar con eso Vos no tenés Que meterte ahí Me dicen las cartas Cuidado Porque puede ser Que Tiene algunos Inconvenientes La La otra parte Digamos así El padre O la madre De los hijos Pero Es algo Que tiene que lidiar Tu persona Específica Y que me dicen Las cartas Que trates De intervenir Lo menos posible De no opinar De no meterte Porque Puede ser Que genere Inconvenientes Lo digo Pero esta es una carta Que siempre Que me aparece a mí Me habla de terceros En discordia Que no tienen que ver Con otra pareja O una traición En sí Sino que tiene que ver Con gente Que interfiere Así que Tenedlo en cuenta Y la otra La última Que te sale invertida Es Conversaciones de corazón A corazón Discutí Honestamente Que sale invertida Pero esta persona Tiene miedo De contar de todos Los problemas Que tiene con Puede ser que Alguno de sus hijos Tenga muchos problemas O que la Quiere ser la mujer Pero que la Pareja La expareja Digamos así Tenga muchos Muchos Muchísima cantidad De problemas Que esta persona No te quiera decir Y no se anima A decírtelo Pero es como que Hasta que ustedes No hablen directamente De corazón a corazón Todo lo que quieren Y las cosas Que les hacen Va a ser difícil Que puedan Que puedan Encontrarse En un camino medio En el cual Esta persona Pueda resolver sus cosas Y vos le des espacio Y a la vez No sientas Que se está alejando Porque esta persona Necesita espacio Para arreglar Todos esos problemas Y saber que vos Vas a estar ahí Cuando vuelva Y vos también Necesitas que esta persona Haga lo mismo Pero para eso Tenés que dejar Que lidie Con sus problemas Sola Porque vos no Tenemos muchas cartas Que son muy karmáticas Y en el momento Que vos empieces A interferir En el karma De esta persona Todo ese karma Lo vas a atrapar Entonces Lo que tiene que ver Con lidiar con los hijos Que se encargue Esa persona Si vos tenés hijos Esta persona Tiene mucho Mucho miedo De que vos siempre Le des prioridad Y no ser tu prioridad Puede ser que muchas veces Te haya hecho sentir Que no eras tu prioridad Si es que tenía hijos Pero Te desea tanto Y te quiere tanto Que ustedes se van a unir Como te decía Ya lo confirmó Esta persona Es tu alma gemela Así que bueno Hasta acá la lectura De hoy Espero que te haya servido Si fue así Te pido que le des like Al video Te suscribas El canal Nos sirve Un montón A los que hacemos esto Acá en YouTube Puedes dejar un corazoncito Ahí está No me salió Puedes dejar un corazoncito En los comentarios Y Me podes dejar Un super gracias También a mi me ayuda Mucho muchísimo Todo lo que aportan Al canal Siempre Lo uso para nuevos mazos También Lo que dejan en Cafecitos Mercado Pago Y Paypal Y si te unís A la comunidad Vas a ver mis videos Mucho antes que los demás Así que hasta acá Lo que tengo para decirte Espero que te haya servido Si hay algo Que le quieras preguntar Específicamente a las cartas Me lo podes dejar En los comentarios Muchas gracias Y nosotros nos vamos a estar viendo En el próximo interactivo Chau 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 Chau